Chicas, ya realicé mi ceja, así que voy a empezar con mi concealer Y voy a estar ocupando el concealer de NYX Me gusta mucho utilizar este concealer Será porque es el único que tengo por el momento Entonces este es el que vamos a estar usando en lo que... Digo, también puedo usar los correctores, ¿verdad? Pero tengo esta pomadita de NYX y me gusta, así que la voy a estar aplicando así Y voy a estar difuminando, chicas, con mi esponjita Te voy a agarrar... Este colorcito, como... Es un color como... Café claro Sacudimos Y aplicamos Este color lo voy a utilizar como color de transición Después voy a estar tomando otra brocha Y voy a estar tomando... Este color, chicas Este es como un color... Un café más oscuro todavía Así que aplicamos Voy a agarrar otro color más oscuro Que viene siendo este Seguimos Este va a ser nuestro tercer color Y voy a agarrar otro color... Chicas voy a estar tomando el color negro para darle todavía aún más profundidad a mi ojo y lo voy a estar aplicando solamente en mi uve externa y lo voy a estar subiendo un poco nada más. Chicas regreso con mi concealer y lo voy a estar utilizando para limpiar esta área, solamente un poco nada más. Chicas ya que realicé mi cut crease, voy a estar tomando un poco nada más. Voy a estar tomando el color capricornio. Este es el color que voy a estar tomando. Y lo voy a estar aplicando. Es un color verde muy vital. Lo voy a estar aplicando en todo mi cuenca, mi párpado móvil. ¡Gracias! Chicas voy a regresar con el color negro. Y lo voy a volver a aplicar para poder difuminar y unir el color verde con el color negro. No se vea ese rayón. Uda Beauty chicos para hacerle un delineado. ¡Gracias! 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 Voy a estar utilizando este rímel de Laura Mercedes. Lo voy a estar aplicando solo para peinar mis pestañas. Y como pestañas chicas yo voy a estar utilizando estas de Jomaira y estas se llaman Sofi. Así que voy a estar aplicándoles el pegamento. Y el pegamento que yo voy a estar utilizando es el dúo. Y este seca en negro. Así que pues no hay problema porque ya que pusimos delineador. Y mientras le damos tiempo a que se seque el pegamento. Como para mis chicas yo voy a estar utilizando este de la marca NYX. Que lo voy a estar aplicando para cerrar un poquito mis poros. Aplicamos la pestañita. Ok después chicas yo voy a estar utilizando como base. Más bien que una base voy a estar utilizando esta CC Cream de Eats. Y lo que voy a estar haciendo chicas yo lo voy a estar aplicando en mi mano. Y después aplico ya que siento que esta CC Cream se seca muy rápido. Así que yo la voy a estar poniendo por partes. Chicas como corrector yo voy a estar utilizando este de la marca L'Oreal. Y lo voy a estar aplicando en mis ojeras. Un poquito en mi nariz. En mi párpado. En mi párpado, en mi barbilla. Y en esta área. Así. Y lo voy a estar aplicando, bueno más bien difuminando con mi multibusos. Esta área de aquí. Para sellar mi rostro chicas yo voy a estar utilizando el... De banana. De... Eh... Wet n Wild. Porque ya no tiene. Y este es de la línea Photofocus. Así que eso es lo que voy a estar aplicando. Y lo voy a estar aplicando con una esponjita. Yo lo aplico por sobre todo mi rostro chicas. Todo, todo mi rostro. Y voy a estar utilizando la paletita de Anastasia. Aquí voy a darle un poquito de estructura. Y voy a darle un poquito de estructura. . chicas voy a estar utilizando esta paleta de transfusión como rubor lo voy a estar aplicando a nuestro área mis cachetín con lo mismo que agarre lo voy a estar aplicando en los dos lados y después chicas voy a estar aplicando más bien voy a estar agarrando mi brocheta y voy a estar retirando todo el polvo que tenga el exceso así chicas y ahora voy a regresar con mi paleta bueno primero voy a estar aplicando un lápiz en color negro chicas y el lápiz que yo voy a estar utilizando es el de huda beauty que lo voy a estar aplicando arriba y abajo de mi línea de agua hay destello entonces este de igual manera voy a ver a ver que sale viene siendo este color miren chicas este y lo voy a estar aplicando también en mi línea inferior y lo voy a estar aplicando en mi línea de agua así que si no lo voy a estar aplicando ahí y lo voy a estar aplicando en mi línea rica y lo voy a estar aplicando en mi línea de agua yo voy a estar utilizando el color Taurus que es el que voy a estar aplicando en esta área miren chicas que bonito color miren nada más wow miren eso estoy anonadada chicas anonadada chicas voy a regresar con mi rímel este es el rímel de Laura Marcier y voy a estar voy a quitarle el exceso y voy a estarlo aplicando en mis pestañas inferiores como iluminador chicas yo voy a estar utilizando este de la marca Pure y este trae tres tres colores chicas y yo creo que yo voy a estar utilizando este que es como un color doradito este mismo iluminador voy a estarlo aplicando para en el huesito de mi ceja solamente un poco así así chicas que bonito y ahora chicas voy a estar aplicando el setting spray y el que voy a estar utilizando el día de hoy es este de LA Girl como labial voy a estar utilizando este de la marca Milani este es en el número 21 con color sangría así es un color muy oscuro será este color bueno chicas le quise cambiar el color de labial ya que me había puesto el de Milani uno muy muy dramático así que quise cambiarlo por este de la marca Essence es un color nude y la verdad pues creo que quedó muchísimo mejor que el anterior así que pues bueno chicas así es como quedó este maquillaje el día de hoy creo que hoy si hice un delineador fuera de lo normal al menos para mí ya que yo acostumbro a hacer el delineado muy muy sutil pero pues hoy me quedó así creo yo que bastante más dramático de lo normal así que pues bueno espero y les haya gustado este tutorial chicas este maquillaje la verdad que a mí me encantaron esas palabras esas palabras perdón esa paleta de BS Cosmetics ya que esos colores que son con brillo están muy 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 pigmentadas a mí me encantó miren eso uy creo que ese color azulito que puse abajo me encantó así que pues bueno ya saben chicas si les gusta este las invito a que se suscriban a mi canal a que toquen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto yo esté subiendo un video darle like chicas y por qué no compartir así que pues sin más ni más chicas muchísimas muchísimas gracias y nos vemos a la próxima bye bye chicas chicas